¡Pit! ¡Marvin! ¿Qué es de vuestra vida, chicos? ¡Oh! El instituto fue una experiencia horrible. Por eso he dedicado cada momento, desde que me gradué, a planear la destrucción de la Tierra. ¡Pues! Espero que tengas más suerte que yo. ¿Y tú qué tal, Pit? ¡Oh! Yo aún tengo que graduarme. ¿Y qué hay de ti? Soy el primer quarterback de los Dallas Cowboys. Antes has dicho que eras el amo de los Dallas Cowboys. ¡Oh! Sí, sí. Es que, verás... ¿Qué eres, pues? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirad ahí arriba! ¡Hola! Me han dicho que eres un actor famoso. ¿Me firmas un autógrafo? ¡Oh! ¡Ah! ¡Claro! Nunca me he sacado una foto con un astronauta. ¿Me permites? ¿También eres astronauta, Lucas? Bueno, antes de dedicarme al cine, estuve Batman deprisa. Están robando en el museo. ¿Batman? ¿Batman? Espera, ¿estás diciendo que este hombre, el presidente de México, es Batman? ¡No puede ser! 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 ¡Es tan cuco! ¿Y dices que iba al instituto? ¡B-B-B-B-Box! ¿Qué, qué, qué haces aquí? Me he venido con Lucas. ¿Pero qué haces tú aquí? Sí. Según me han contado, el instituto fue muy duro para ti. D-D-D-D-D-D-Duro. El instituto fue la mejor época de mi vida. Me extraña que Lucas haya venido. ¿Eh? ¡Por aquí! ¡Hola! Disculpadme, ¿recordáis al Pato Lucas? ¿A quién? Al Pato Lucas. Vamos, tenéis que acordaros de él. Era el más famoso del instituto. El Pato Lucas, chicas. Plumas negras, pico grande, así de alto. ¡Oh, te refieres al Pato Pupas! ¡B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. ¡B-B-B-B-B-B-B-G-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B! Box, te he buscado por todas partes. Me he enmarañado en mi propia maraña de mentiras. ¿En el instituto te llamaban Pato Pupas? ¿Pato Pupas? ¿Por qué iban a llamar al tío más famoso del instituto Pato Pu... Solo faltaban tres segundos y todo el mundo sabía que yo iba a lanzar el último tiro. Hola, soy el pato Lucas. Sí, 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 es genial. Yo soy el que no te lo ha preguntado. Vamos, lárgate. Está ocupado... ...pastel para todos. Lo pago yo. ¿Te gusta el pastel? Es delicioso. ¿Lo pagas tú? No, no, no. Lo pagas tú. ¡Pato Pupas! ¡Pato Pupas! ¡Pato Pupas! Eso significa que no era el rey del campus. Era el más pupas del campus. ¡Guau! Soy un mentiroso. Y a quien más he mentido de todos es a mí mismo. Espera, no lo ves. Es una buena noticia. Creías que habías bajado de aquí hasta aquí. Pero resulta que no te has movido. ¿Y qué tiene eso de bueno? Significa que aún no has triunfado. Tienes razón. Lo habéis oído, perdedores. No triunfé en el instituto. Pero tú sí. Y tú también. Y tú, por supuesto, también. Lo, 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 lo que has pedido perdón por eso mil veces. Y tú, eres la chica más guapa del instituto. Y ahora eres... Bueno, siguen siendo muy guapa. Pero todos triunfastéis muy pronto, excepto tú. ¡Hasta nunca, bobos! ¡Me voy! Y a diferencia de vosotros, solo puedo ir hacia arriba. ¡Pato pupas! ¡Pato pupas! ¡Pato pupas! ¡Pato pupas! ¡Pato pupas! La verdad, suena bien. ¡Pato pupas! ¡Pato pupas! Fox Bunny y el Pato Lucas en... The Looney Tunes